¡Suscríbete al canal! Lo que pasó en Ruanda, el poder de los medios. Ante esto, una decisión. Yo tengo el placer y el honor de compartir con el director de Conatel. ¿Cómo estás, Andrés Loy? Excelente, Jordán. Excelente. Eres el hombre del día. Todo el mundo espera tu postura ante esta decisión. Así es, digamos que estamos obligados por la constitución y las leyes. Aquí está nuestra constitución, nuestra ley orgánica de telecomunicaciones y también tenemos nuestra ley de responsabilidad social. Esto es lo que nos guía Jordán, pueblo venezolano y el mundo entero que nos ve y nos escucha. El constituyente patrio en el año 99 y luego así lo refrendó el pueblo de manera libérrima en una votación sin precedentes que aprobaron, aprobamos esta constitución. 77% de aprobación. Los venezolanos que nos dimos, los venezolanos, establecen el artículo 57. Permíteme citarlo. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones. De viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión. Sin que pueda establecerse censura, quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. En Venezuela, toda persona tiene derecho, según el artículo 58, a la información oportuna, veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los principios de la constitución. Es decir, el principio de responsabilidad ulterior que establece el pacto de San José de Costa Rica hace muchas décadas, además no es nada nuevo, expresado en nuestra constitución, recogido por el constituyente. Quien expresa algo a través de cualquier medio, modo o manera, se hace responsable. Esa responsabilidad se toma con medidas administrativas y otras de carácter jurisdiccional. Conatel es el ente responsable en Venezuela de tomar en el marco de la ley orgánica de telecomunicaciones y la ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos, las decisiones administrativas. Conatel ha tomado una decisión de abrir un proceso administrativo que lleve como consecuencia la salida del aire de CNN en español en Venezuela, de todo el territorio nacional y de todos los operadores de comunicación. Con una medida cautelar establecida en el artículo 33 de la ley de responsabilidad social, que me voy a permitir citar para que no quede duda alguna de la decisión que se ha tomado en el marco de nuestras leyes, de nuestra constitución, de nuestra soberanía como Estado y como país. Artículo 33 de la ley de responsabilidad social, medidas cautelares. En el curso del procedimiento sancionatorio de cualquier índole, incluso en el acto de apertura, que es el caso, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá, de oficio a solicitud de parte, dictar medidas cautelares. Entonces, nosotros hemos dictado una medida cautelar, que es la que entró en vigencia el día de ayer, y yo me voy a permitir ahora, Jordán, si me lo permites, leer a viva voz. ¿Tiene el comunicado acá? El comunicado que ya esta casa, nuestra casa, BTV, nos ha permitido difundir, y entiendo que también lo han hecho otros medios, y me permito leer textual el alcance del comunicado. Se hace del conocimiento de la opinión pública, que en la presente fecha, esta Comisión de Telecomunicaciones con ATEL, a fin de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas, la existencia de las condiciones para desarrollar sus actividades dentro de un ambiente de paz, seguridad y confianza, en el que impere el orden y los valores fundamentales de un Estado social de derecho y de justicia. Tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y otras leyes aplicables, inició procedimiento administrativo sancionatorio y las consecuenciales medidas cautelares, en virtud de la transmisión de la señal de CNM en español. Tal procedimiento obedece al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de noticias de forma sistemática y reiterada. En el desarrollo de su programación diaria, en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprende de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima de intolerancia. Puesto que sin argumento probatorio y de manera inadecuada, difaman y distorsionan la verdad, dirigiendo las mismas a probables incitaciones de agresiones externas en contra de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, y el estamento de sus instituciones democráticas, lo cual es atentatorio al ordenamiento jurídico que rige nuestra nación. Tales hechos constituyen presuntas violaciones flagrantes a la garantía constitucional prevista por el constituyente patrio en el artículo 58, el cual es del siguiente tenor, la comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Es por todo lo antes expuesto que esta comisión, CONATEL, ordenó como medida preventiva la suspensión y salida inmediata de la transmisión del canal de noticias CNN en español en el territorio nacional de nuestra República. Asimismo, resulta propicio instar a los medios de difusión, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas, corresponsales y en general, a todos aquellos que tienen acceso a medios de difusión, a ofrecer a nuestro pueblo información veraz y oportuna, ajustada a los valores propios de la sociedad venezolana, cuyos mensajes obedezcan fielmente a los hechos suscitados en la ciudad de Caracas, a los 15 días del mes de febrero de 2017, Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Queda fuera del aire este canal en el territorio venezolano y la gente comienza a opinar acerca de esto. Y ustedes exponen allí muy bien, basados en las leyes, el derecho a la información, el acceso a la información y a las fuentes de información. Y de hecho la reacción del medio es decir que se está censurando en Venezuela. Yo quisiera que usted, como director de la Oficina de Telecomunicaciones, aclare ciertamente, ahí está el argumento escrito, ¿Por qué se hace? Porque ciertamente hablamos de un medio que en 2002, recordemos, grabó un comunicado falso de militares hablando de muerte en el centro de Caracas. Lo dijo su propio corresponsal, eso quedó allí para la historia. Y que ha venido, usted habla de los niños, niñas y adolescentes, a las 9 de la mañana yo veía ayer temprano un íncer que decía que nuestro vicepresidente era un narcotraficante. ¿Puéramos aclarar esta acción en base al que pueda decir que se está censurando este medio de comunicación internacional? Muy pertinente, Jordán, tu planteamiento. Lo primero que estamos obligados a decir al país es que este canal, aún habiendo cometido de manera recurrente acciones contra la República y el Estado de Derecho venezolano, no ha sido ni será jamás censurado. El tema obedece al principio de responsabilidad ulterior, principio además al cual somos nosotros suscriptores del convenio o pacto de San José de Costa Rica, desde hace muchas décadas, por cierto, donde todo el mundo está obligado a responder posteriormente por lo que expresa. Eso es un principio universal. CNN en español dijo todo lo que creyó era su investigación según un asunto de pasaportes, también dijo y planteó todo lo que creyó sobre el tema crisis Venezuela, un reportaje de un señor que está allí en las noches en un programa llamado Conclusiones, y de manera sistemática, en horario además familiar, violando la ley de responsabilidad social, pero además también sin argumentos veraces. Creo que la ministra Delsi demostró claramente todo el montaje de una información que para nada es veraz, tal cual como lo exige la Constitución y la ley, pero además también violaron, desde el punto de vista de la semiótica, de la simbología, una cantidad de principios legales y universales en los códigos utilizados, que en unos minutos vamos a mostrarle al país lo que ha venido haciendo CNN con este tema. Sobre los códigos, sé que llevan una investigación en Conatel, tenemos por allí la imagen, por ejemplo, de la coletilla que se usa en este tipo de transmisiones. Director, yo quisiera que usted también nos diera sus argumentos, porque uno ve imágenes, no sé si las están ponchando ya, de nuestra bandera manchada de rojo, de la figura del presidente manchada de rojo. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de acciones? Creo que en este momento el país está viendo lo que es, lo que se conoce como la tapa, es decir, con lo que un programa entra al aire. Si podemos dejar ver el cuadro a cuadro, lo dejamos pasar, primero sale la imagen de la bandera, luego la imagen sale manchada totalmente de rojo, técnicas utilizadas por este canal, por cierto, para las invasiones en el Medio Oriente, y justificar asesinatos, entre otros, como el de... Lo hicieron incluso con Joséín. Pero luego esa tapa sigue, si la podemos ver unos segundos, la dejáramos correr un segundo más adelante, nos podemos dar cuenta que esta imagen, además, no solo pone en rojo la bandera y utiliza la palabra permanentemente crisis sobre la bandera, sino que además, al jefe de Estado venezolano, el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moros, lo sacan, e igualmente, con un baño de rojo en su imagen, en su rostro. Y posteriormente a ello, ahí la gente lo puede ver, fíjate, esto tiene toda una carga semiológica en este momento, los expertos de comunicación, encabezados, por cierto, por un gran profesor, el doctor Eric Rodríguez, psiquiatra, comunicólogo, médico, están revisando y sustanciando todos los elementos de contenido que flagrantemente se ven en una forma de incitar y asociar el símbolo patrio de nuestra bandera y nuestro jefe de Estado con sangre, con violencia, con desasosiego, lo cual incumple o transgrede abiertamente la legislación venezolana. Si este canal, Jordán, estuviera en instalaciones territoriales dentro de nuestro país, el procedimiento fuera otro, fuera directamente incluso contra el canal, los activos y toda su programación. No está dentro del país, lo que podemos es evitar su transmisión en el territorio nacional. También quisiera, y si nos puede ayudar el equipo de producción de BTV, ver cómo durante todo el programa aparece la bandera de Venezuela en la esquina inferior izquierda con la palabra crisis cubriendo casi el 50% del tamaño de la bandera, de nuestra bandera, de nuestro símbolo patrio, pero además la bandera enmarcada en rojo como si estuviera metida en un espacio de sangre. Allí además hay algo totalmente intencionado. Este contenido, para ello los especialistas lo están trabajando con muchísima, ahí lo podemos ver, eso se mantiene como línea permanentemente durante todos estos programas, tanto conclusiones como otros más, cuando se referían a Venezuela. Le agradezco mucho al equipo de producción ese acercamiento porque nuestra bandera no tiene por sus bordes el color rojo. Otra vez el símbolo patrio metido en violencia, color asociado a la sangre y con la palabra crisis generando además un contenido desde el punto de vista semiótico en horario infantil, además que va directo a la psiquis absolutamente violatorio de cualquier principio y legislación. Hay países ya, creo que España es uno, donde CNN en español lo sacaron del aire. No se puede ver porque el canal se ha convertido en todos estos elementos que nosotros vemos en un cañón de instigación al odio religioso, racial, político, a la violencia, a la sangre y a otros temas muy delicados que ya está examinando el directorio de responsabilidad social donde por cierto es muy plural. Ahí está incluso representantes de la iglesia monoteísta en Venezuela, el ministerio de educación, sectores de mujeres, ahí están todos analizando este tema, pero ¿a quién le va a dar el canal con este tipo de programación? Director, para ir ya cerrando esta entrevista, le agradecemos estos minutos, entendemos que va a tener muchísimo trabajo, imaginamos que CNN irá a apelar esta decisión, la mujer está en su derecho, está en su derecho, se abre el lapso, a defenderse, ¿no? Todo el mundo. Nosotros sí le damos derecho a la defensa y los lapsos administrativos avanzan, apenas se abrió el procedimiento, se sale del aire por una medida cautelar y ahora vamos a esperar que se cumplan los lapsos de 60 a 70 días. Ayer apenas se conocía este comunicado y CNN comenzó a emitir por Internet y hacer además propaganda de esta medida diciendo, bueno, véanos por aquí, ¿qué pasa por ejemplo con el Internet? Algo similar a lo que han hecho algunas páginas, por ejemplo, Dollar Today, que se bloquea por un lado y aparece por otro unas aplicaciones. Así es. ¿Cómo va, cómo iría por ahí el procedimiento? Ya están también todas las coordinaciones de nuestra gerencia de operaciones y seguimiento regulatorio coordinando con todos los prestadores de servicios de Internet para con la tecnología de la cual se dispone ir haciendo los respectivos bloqueos para cumplir con la providencia administrativa emitida por la Comisión. Director, para cerrar, yo quisiera un mensaje para la gente. El tema de la libertad de expresión en Venezuela ha sido siempre una bandera de la oposición. Hay libertad de expresión cuando un presentador de televisión se congratula a las seis de la mañana diciendo que tenemos nuevo presidente después de un golpe de Estado, pero cuando pasan este tipo de cosas y un Estado ejerce su soberanía, entonces resulta que es una dictadura. Yo quisiera que usted, además con la locuencia de siempre, le dé un mensaje al pueblo para que tal vez entienda la situación con este canal. Muchas gracias, Jordán. Al pueblo venezolano, a nuestro amado y digno pueblo venezolano, en el marco de la constitución que nos dimos, de las leyes que rigen la vida republicana, hemos tomado una decisión absolutamente apegada a todas las garantías ciudadanas, constitucionales y humanas. Nos vimos inevitable e inexorablemente en la necesidad de tomar esta decisión, pero jamás podrá decir si creo que los venezolanos así lo saben. Ha existido en Venezuela tanta libertad de expresión, tanta libertad para expresarse por todos los medios tradicionales, digitales y de nueva era. Lo que no puede suceder ni en esta nación ni en las otras 191 naciones que componen el concierto de las naciones del mundo es la violación a la responsabilidad ulterior. Usted puede decir lo que tenga a bien decir, pero debe hacerse responsable por lo que hace y por sus consecuencias. Se trata de un principio elemental. Mi derecho llega hasta donde comienza el derecho ajeno. Benito Juárez, por citar a uno de los grandes de América, de nuestra América Latina. Muchas gracias, director. Gracias a ti, Jordán. Andrés Eloy Méndez, falconiano además, director de Conatel, aclarando esta situación. Una decisión, hay ley de los argumentos, todas están las leyes venezolanas, documentos públicos. Diría alguien por ahí en Atlanta, saque usted sus propias conclusiones. Y este es un tema que seguramente va a dar muchísimo de que hablar. Gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti, Jordán. Y las puertas de BTV siempre abiertas para ir aclarando este tipo de situaciones. En lo personal, que no me corresponde, lo hemos denunciado no de ahora, de siempre. Cómo se utilizan los medios de comunicación. Recuerden Irak, armas de extracción masiva que nunca existieron. Recuerden lo que pasó con Gaddafi, con el pueblo libido del que ahora nadie habla. cinco años de guerra en Siria, bombardeo en Panamá, invasión de Granada, bloqueo contra Cuba, ahí está. Y todo con esta avanzada mediática. Todo primero mandando esta caballería. Gracias, director. Gracias. Gracias a ustedes por permitirme entrar en sus hogares. Seguimos hablando de este tema en la programación de Venezolanas de Televisión. ¡Gracias!